Ok, opina, di tus cosas. Pero luego deja opinar. Bueno, así es la gente peronista acá. Le gusta opinar y no le gusta que le opine. Hace unos días conocí a una chica y no sabía que era full peronista. Y muy linda chica, y le dejé hablar porque me parecía tan estúpido todo lo que decía. Como una persona tan linda, tan mogólica. Sí, me falló una vez. Así que ahí dije, encima me había preguntado qué iba a hacer. Dije, bueno, si gané mi ley me quedé en Argentina, si no me voy. Me dice, ¿cómo te va a gustar mi ley? Ahí le pregunté, le digo, ¿y vos qué onda? No, Cristina, no sé qué, Fernández, Kirchner, el peronismo. Y yo, tipo, ni una persona inteligente me diría algo así. Como que, ¿cómo te puede gustar? O sea, literalmente, te fundieron el país. Sí. Claro, porque el tema político en Argentina ahora mismo, como... ¿Cómo está? Sí, porque al milenio conozco y a la Cristina también. Está uno que no conoce a nadie. Está uno que fue jefe de gabinete. Que es manco. Que es un brazo. Mil ley. Y supuestamente no se sabe todavía si se va a presentar a una tal Carrió, digamos, a una mujer, a una señora. Pero está muy, muy favorable a que gane Mil ley. Porque todo lo otro es el gobierno actual, digamos. A ver, yo... Creo que son tres. Sí. Son tres que representan al gobierno actual contra uno que va a ser la oposición de uno. Y por más que haya más votos del otro, si este voto está enfocado... Así ganó Macri la última... O sea, su elección, digamos. No ganó de presidente. Ganó porque el peronismo estaba tan dividido en tanta gente que los pocos que iban a votar a Macri ganaron porque estaban todos unidos. Pero si gana Mil ley va a haber desastre. Se van a poner como locos. A ver, ¿qué pasa? Va a estar divertido. Yo me voy a comprar un revólver. ¿Por si acaso? Sí, por si pinta el PvP. No me lees ganas dos veces que yo... En diez días me da tiempo a hacerme la licencia de armas. Una purga. Es algo que se puede pedir. No, por si acaso, ¿sabes? Porque en el caso de que ganen los rancios, a lo mejor mi vida corre peligro. Es que yo pienso que si pasa lo que estamos a pasar acá, nadie va a estar seguro en su casa. Están a entrar a robar o cosas así. No, el problema de España es que... Ahí según qué leyes, ¿vale? Que si yo hago chistes al respecto, ahora mismo, que lo estoy haciendo, ¿vale? Por si todavía no se haya pillado y que luego esto queda grabado y hay gente que luego salta. Esto ahora mismo está permitido. Porque son chistes. Son bromas, ¿sabes? Simplemente, mira los rancios, jaja. ¿Sabes? Luego no. Y está penado. Pero, a ver, el peligro más grande de ustedes es que se levante parte de lo militar, digamos. O nada que... Todo depende de lo que pase. Es que todo depende. En España, en España puede pasar cualquier cosa. O sea, solo te digo una cosa. En España, ¿vale? Literalmente... Tú te sabes lo de Tejero, ¿no? ¿Cómo? El de los tres tiros... No te lo vas a saber. Básicamente, cuando murió el dictador, ¿vale? Que se puso a dedito al rey. ¿Vale? Hubo un tío que no estaba muy contento y lo que quería era seguir la dictadura. O sea, y con sus dos cojones fue a donde están todos los políticos... Supuestamente se sacó tanques, fue para allá, todos armados, no sé qué esas. Y hubo un golpe, básicamente. Hubo un golpe de Estado. Simple que sí. Vicos YOLO. Porque no querían democracia. Básicamente, no quería democracia. Se tuvo un día tonto. Se levantó con el pie izquierdo. Bueno, con el izquierdo justamente. No, más bien se levantó con el pie derecho. Muy derecho. Sí, la mano también muy de... Bueno, vale. Ya está. Y... Gina, pues decidió hacer cosas. ¿Sabes? Así, pero de chill, de colegueo. Bueno, tomó la iniciativa. No sé si es bueno eso. Sí, ¿no? En plan... Eso para ligar seguro que le salió bien. La anécdota para su... Ah, bueno, sí. El tío, por cierto, después de eso... Creo que se comió un hostal. Pero ahora mismo está en la calle. Está en la calle. Y no solo eso, sino que hay gente que le aplaude. Bueno. O sea, que por gente que se levantaría en armas no falta. ¿Qué pasa? Que tenemos a... Yo tengo una broma en España, ¿vale? Que están... Eh... Los de derechas. Luego están los fachas. Eh... Luego están los... 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 Los fascistas. De verdad. Facha es... Aquí en verdad muchas veces es... Me... ¿Sabes? En plan es... El que ladra mucho, pero a la hora de la verdad simplemente lleva dos banderolos y puertas, ¿sabes? Pero a la hora de la verdad, por su país, no haría una puta mierda nunca. Y luego están los nazis. O sea, esas son las separaciones de derechas aquí. ¿Vale? Para que te hagas la idea... Eh... Claro, es que... Te voy a explicar qué es qué para que lo entiendas. Porque como no eres español, pues no lo sabes. Si yo te digo falange española... No te suena de una puta mierda, ¿verdad? No. Vale, falange española en su momento... ¿Vale? Eh... Fue como una... Una agrupación... Fascista. Pero cuando digo en su momento digo en los años 30. ¿Vale? Y... Eh... Pues nada. Cuando estalló la guerra... Fascista de Italia, por cierto. Por eso digo... Distingo entre fascistas y nazis. Porque también hubo uno que tenía que ver más con el nazismo. Pues el tema es que... Falange se fue a la mierda porque básicamente se cargaron a su líder. Franco se quedó tal. Y... Y... Falange se quedó con Falange y las Jones. Que son las juventudes fascistas. Vale. En esta votación... Falange... Falange... Es que te lo voy a pasar. Bueno... No quiero que me salga nada de Falange... En mi YouTube. Así que voy a abrir una pestaña... Privada... Y te lo voy a pasar. A ver si lo veo. O se lo habrán... O se lo habrán... ¿Eh? Ah, vale. Aceptame el TP. Ah, voy. Te pasó el... Te pasó ayer. Vale, espérate. Voy a quitarme... Ah, no. Ah, no tengo fan. Bien. ¿Tienes lugar? Eh... Voy a votar para poner... El play. No está... No está en YouTube. No está en YouTube. Qué pena. Bueno, qué pena no... Menos mal, pero... Eh... El caso está... Que... Que tienen un anuncio. Y... Se presentan a elecciones. Se conoce. ¿El movimiento ese? Eh. Sí, sí, sí. ¿Y lo peor de todo? ¿Sabes? Eh... Lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo... Es que si te pones a mirar... ¿Te va a pasar las capturas por privado? ¿Vale? Si te pones a mirar... Esta gente está más viva que nunca. ¿Y estos? Estos son los que si me pillan por la calle... Me pegan cuatro tiros. Por comunista, básicamente. Ah, bueno. O sea que... La novia de AuronPlay está recontenta. Exacto. Está súper feliz. No puedo creer... O sea, la última foto que están... Como marchando... Igual siento que son gente que se están comiendo una peli... Bárbara, Dios. Pero... Pero nunca falta el peligroso... El loquito peligroso. Sí. Eh... Es que el problema es que... Esta gente... No se están tragando una peli. Están en su película. Claro. O sea, porque hay gente... Yo qué sé. Por ejemplo... Yo siempre pongo los ejemplos en Latinoamérica. ¿Sabes? En Latinoamérica hay mucha gente... Que dice pero no hace. Aquí no te lo dicen. A ti... Aquí te lo hacen. ¿Sabes? Y por eso muchas veces... Cada vez que tengo bronca es como... Vale. Sí. Allí desaparecen... Y al menos sabes por qué desapareces. ¿Sabes? Sabes que hay corrupción. Sabes que hay... Que hablan mal de gente. Sabes cosas. ¿Sabes? En plan... Si alguien desaparece... Sabes por qué desaparece. Porque siempre hay un contexto. Siempre hay un algo. ¿Sabes? Tienes algo para... Para así decirlo. ¿No? Aquí no. Aquí un día desapareces... Y lo primero que piensa la gente... No es que... Han ido a por ti. De hecho eso es lo último que van a pensar. Lo último. Aquí lo que la gente piensa es un... Se habrá escapado. ¿Sabes? Se... Se podría haber escapado. Porque no sé... Bueno. A lo mejor... Tenía una... Una cuenta pendiente. No consumía nada. Era la persona más sana del mundo. Y aquí ya... Y aquí ya... Diverge. Entre si es chica o es chico. Si es chica... Seguramente tiene que ver algo con su espareja. O si es chico... Seguramente habrá tenido bronca... Eh... Con alguno. Pero nunca va a ser un... Joder. Eh... Esto creo que lo hablé contigo. El último año... Que me fui a meter yo al ejército... Aquí en España. Eh... Ese mismo año... Aparte que... Por lo que sea... Yo no entré porque... Esta persona que... Ve a más de 100 metros... Perfectamente si guiñas un ojo... Tiene problemas de visión. Y... La tensión alta. En mi puta vida he tenido tensión alta. Pero por lo que sea... Ese día tenía como un día tonto. Y tenía la tensión alta. Bueno. Pues el caso está... En que... Que no entré. Vale. Eh... Cuando... Cuando vuelva a casa... En plan... Jo... Yo quería... Pero bueno... Ya... El año que viene... Se intentará de nuevo... O en la siguiente... Eh... Convocatoria... Se intenta y ya está. ¿No? Vale. Noticia... Noticia. En el sitio donde... 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 Está... Echando la convocatoria... Eh... Cantando el... El caral sol... Que supongo que no sabrá lo que es. Es el... Es el himno de... De esta gente. Echando la convocatoria... Y... Eh... Creo que como al mes y medio... Hay un... Tú imagínate las comillas más grandes... Del mundo. ¿Vale? Hay un... Accidente... ¿Vale? En el que... Cinco soldados... Fueron hacer unas maniobras... Que no estaban escritas en ningún sitio. ¿Vale? Y hay un... Accidente... En el cual solo... Uno... Termina... No herido. Muerto. ¿Tú sabes el típico meme de... Chale se suicidó... Ven el cuerpo y tiene... Siete apuñaladas por la espalda. Siete tiros en la nuca. Pues más o menos. ¿Sabes? Es como vaya. Acá le decimos... Acá le decimos los suicidados. Claro. En plan... Joder. Que accidente más extraño, ¿no? Quiero decir. Gente... Acá tiene una pila de cuchillo. O sea, aquí... Aquí fue un tiro. Pero es en plan... Coño, que accidente más raro, ¿no? De gente que no es nueva. Porque si... Quiero decir. Llega a ser gente nueva. No, y te digo... Vale. A lo mejor están haciendo una instrucción. En el cual te están explicando algo que un puto civil como yo te puede explicar. Que es básicamente... Que el dedo en el gatillo no está nunca. Y el arma nunca está... Si estás haciendo cualquier cosa... Siempre está el seguro puesto. Pero no, se conoce... Se conoce que... Por lo que sea... Eh... Yo qué sé. Estarían haciendo tiro al rojo... Digo, al blanco. ¿Sabes? ¿Te dijiste tiro al rojo? Sí. Uh... Y... Y nada... Pues... Pues pasó. ¿Sabes? Y yo en cuanto vi eso... Empecé a hilar. Empecé a investigar. ¿Sabes? Exige... Un accidente. Vamos a... Vamos a investigar un poco, ¿no? Vamos a investigar un poco. Entonces... Creo que lo puedo llegar a encontrar incluso. Si pongo accidente... Militares... Españoles... Disparo... Disparo... Compañeros... A ver... A ver... A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro... Porque te lo juro... Yo cuando lo dije... Ya está. Ya no... Ya es que ni voy. He aprendido. He aprendido. Yo ya no... No, ¿eh? Pero el punto es ese, ¿sabes? Solo que aquí, pues... Como no es tan... Común... O eso dicen... Pero luego hay un montón de gente que... Pues eso... ¿Desaparece? ¿Cómo desaparece? Pues... Desaparece. Tú no preguntes por el caso. A ver... Estos locos de... De la falange... Ellos quieren democracia. Bueno... Pues depende de cómo lo veas. O sea, qué clase de democracia se quiere. A ver... Por lo que tengo... Así un poco... Previsto y visto por... Por varios flanjistas que conozco... Y que hablo con ellos y tal... Una militar. Quieren un estado más... Bastante más militar. ¿Sabes? Y no de estos rollo... Vamos a dar... Más dinero al ejército. No, no. ¿No les pinta aprender de... De la historia de Argentina con el tema del gobierno militar? Pues si en España estuvimos 40 años así. Pero ustedes le pasaron... Sí, me imagino que sí. ¿Eh? Acá fue... Aquí... Aquí literalmente...